Uso la palabra a la congresista Pariona. Gracias señora presidenta. Yo quiero partir leyendo el encabezado del decreto legislativo y entre el propósito o de lo que trata es fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. Tenemos cifras bastante alarmantes en nuestro país. En lo que va de enero a marzo de este año tenemos 29 víctimas de feminicidio. El día de hoy en Ayacucho un hombre estranguló a su pareja de 29 años de edad en Ayacucho, universitaria. Tenemos perfiles de víctimas entre niñas, adolescentes, jóvenes y adultas. Y si hablamos de tentativas de feminicidios, superamos más de 80 víctimas en sólo entre enero y marzo. Y no podemos ser ajenos a esa realidad en donde a las mujeres las están matando, mujeres como nosotras, jóvenes. Y eso tiene que ver, y está muy ligado con el tema de la inseguridad ciudadana. Y eso tiene que ver con buenas políticas y programas de género y de igualdad de género. Que en la educación se trabaje desde esa perspectiva. Yo no entiendo cuál es el estigma o el perjuicio que hay cuando se escucha la palabra género. Hemos luchado años y años haciendo incidencia a nivel local, nacional e internacional para lograr instrumentos internacionales. Eso no es invento de las personas, ni de Tania, ni de la ministra o de una autoridad. Eso responde a un estándar internacional. Tenemos la CEDAO, Belén do Pará, Villín más cinco, que significó la lucha de muchas mujeres. ¿Por qué? Porque lo que veían en su entorno era violencia, desigualdad, brechas de género y que eso todavía no lo hemos superado. A mí me parece que este Congreso no debería avalar ningún tipo de homofobia, ninguna forma de discriminación. Y el año pasado, en la sesión sobre la condición jurídica de la mujer en Naciones Unidas, se reconoció la discriminación como una forma de violencia. Y entre esas discriminaciones, por ejemplo, está la discriminación étnica. Y eso fue trabajo de mujeres activistas, mujeres indígenas en Naciones Unidas. Y cualquier forma de discriminación compone violencia. Al margen de que aquí estuvieran o no de acuerdo con orientación sexual y la diversidad sexual, existen. Y los están maltratando, los están violentando y los están matando. Y frente a eso no podemos ser tampoco ajenos y tener una actitud intolerante. Y creo que intolerante es muy poco, es homofóbica. Es homofóbica y eso tiene su nombre y hay que decirlo. Congresista, para que pueda terminar, tenemos una lista larga de levedores y su bancada es la que más tiempo ha ocupado. Y son crímenes de odio, por supuesto. Cargar la responsabilidad de la desprotección de decenas de víctimas de discriminación. A mí me parece que nos debe llamar a la reflexión en este momento a todos los del Congreso. Yo quiero hacer un mensaje a todas las mujeres que de verdad esperan de este Congreso no sólo una buena legislación que los proteja, que les permita vivir en un ambiente sin violencia. Porque en esta materia está incluida violencia de género, violencia a niñas, a jóvenes. También a este grupo significativo que existe al margen de si aquí estamos de acuerdo o no y que necesitan ser protegidas y protegidos. Y no es verdad que cuando hablamos de violencia de género se reduce a mujer. No, señores, no es violencia a las mujeres. No es únicamente violencia hacia las mujeres, pero la realidad nos indica que la violencia es hacia las mujeres.